Yo soy Yesenia, hoy quiero compartir mi felicidad. Cada día descubro algo nuevo y emocionante. Mi mente está llena de sueños. Me encanta viajar y cada destino es una oportunidad para expandir mi horizonte y además descubrir la belleza que me rodea. En el instituto, encuentro satisfacción y en el lugar donde desafío mis límites. Aún así, quiero algo más. Todo es la isla regenta, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a ver. Agüita, qué malo estaba el desayuno. Estaba hecho un asco. ¿Pero qué tomaste para estar así? Pues creo que fue la pastilla que me la tomé con leche porque no había agua. Joder, bro, qué malo eso, ¿no? Bueno, pero hablando de pastillas, esta noche unos colegas me van a llamar para ir a su cabaña porque trajeron nuevas pastillas de colonia. Sí. Buah, yo quiero ir a probarlas. Buah, estás loquísima. Eso es súper duro, no te metas en eso. No vayas. Eso es malo. Ay, déjame en paz, en serio, bro. Yo sé lo que hago, soy mayorcita. Entonces, yo voy. Haz lo que quieras. Yo te digo que eso es malo y de dónde se sale, no se vuelve a entrar. Bueno, bro. Ey, ¿dónde está René? No sé, yo lo vi antes. En la cabaña del frente. Yo creo que pueda que pueda hablar porque es la que me vale. Yo creo que voy a buscar más cerrados. ¿Qué me vale? Sobró una, si alguien la quiere probar. Yo quiero probarla. ¿Segura? A lo que Dios quiera. Yo, hermano, te lo juro que yo necesito eso, bro. Tienes que tranquilizar. Bro, pero es que eso, hace tiempo que me la tomé, pero tengo ganas. Y mira cómo está esta tía de todo mal, por la puta pastilla de eso. A mí me da igual, bro. Es que necesito saber dónde coño está el puto René. Siempre es el mismo. ¿Quién es? ¿Me agiste esto? Sí, pero no sé qué te voy a decir. Cállate en la boca, bro. Sí, pero a mí no me estés trabando. Dame eso y ya está. Te calles y te vas para afuera. Lárgate. Lárgate ya de aquí. ¿Te tienes loco? El René es este, siempre es el mismo, bro. Me tienes ya trabado la cabeza. ¿Quieres una, polaco? No, 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 no. Vamos, hermano. ¿Tú quieres, yo, Zane? Sí. No. ¿Tú quieres, que hay? No. No, 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 no. Dios. Mano, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me reconozco. No sé dónde me encuentro, ni sé a dónde voy. Solo sé que hay un vacío que nada ni nadie puede llenar. Yo soy Eduardo. Hoy quiero compartir mi felicidad. Cada día descubro algo nuevo y emocionante. Mi mente está llena de sueños. No, no. Seguís a irnos. No, no, no. ¡Yo! ¡Tranquil! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.